¡Hola! ¡Espartanos! ¿Qué tal estáis? Espero que bien, espero que muy bien. Estamos aquí en Por la Gloria de Esparta 2. Y bueno, vamos a continuar por donde lo dejábamos. Lo dejábamos para finalizar turno, si no recuerdo mal, estoy viendo un poquito de apoyo. Pero bueno, yo voy a continuar porque la verdad me está gustando la serie y bueno, pues lo voy a continuar. Bien, ahora, vale, teníamos que mover a la chica esta, aunque ya la movimos y ahí hicimos eso. Y luego teníamos lo de los impuestos, que me parece que también lo tenemos ya colocado. Así que genial, lo único que tenemos que ver aquí es un poquito, bueno, voy a realizar unos cortes. Decir simplemente eso, que ya veremos. Es más, me estoy cronometrando ahora mismo, llevo 50 segundillos. Y luego, pues, al finalizar el vídeo, pues veré a ver qué cortes habré hecho y cuánto habrá durado el vídeo en realidad. Muy bien, pues nada, podemos finalizar turno, si no me equivoco. 3.600 que pillamos. Se supone que todo esto está más que bien. Las dos provincias, así que nada, el orden público está genial. Y la otra está un poco así, pero bueno, se está recuperando, ¿no? Está un poco así por el tema de que pillamos a Polonia, ¿no? Y entre que pillamos la Arisa, y bueno, se empezaba a recuperar, luego pillamos que ella. Otra vez se tenía que recuperar. Entonces los Seleucidas nos pillan bastante lejos, así que podemos hacer paz de momento. Nuestro objetivo es matar a todos, aunque, como ya he dicho, voy a bajar un poquito el volumen ahí. Aunque ya he dicho que, bueno, realmente, a ver, Esparta va a dominar el mundo entero, porque sí, y ya está. Por cierto, ¿os gustaría una serie de algún Total War diferente? No sé, podría ser un, no sé, con el Empire Total War, jugar con España, puede estar bien. ¿Han descubierto a nuestro agente escondido? Oh, no. Vale, aquí vemos que la pobre Macedonia lo está pasando un poco mal, aunque esta está bien. Estos dos no sé por qué están mal. Ah, pues supongo que o bien porque no tienen dinero, o bien porque le falta comida. Pero si le faltas comida, creo que serían a todos, ¿no? Si le falta dinero, o es al revés. Sí, creo que, bueno, que puede ser por ambas cosas, o por dinero o por comida. Este tío creo que lleva aquí un huevo de tiempo. Así que, bueno, no sé qué está pasando. Nosotros nos estamos recuperando, eh. Nos estamos recuperando aquí un poquito. Y, oh, madre mía, pillamos elefantes, es verdad. Es más, lo hemos pillado para este turno. Por cierto, era el momento de construir, si no me equivoco. Erudición, vale, sí. Pues lo dicho, era el momento de construir ahora. Así que, venga, vamos a ver qué podemos construir. Podemos construir algo. Podemos construir algo por aquí. Y, pues no, ya está todo construido en el turno anterior. Muy bien, pues tenemos que aprovechar. Creo que quedan tres turnos. O dos, como mínimo. Así que aquí esto lo podríamos mejorar, aunque lo dudo. Y por aquí podríamos hacer algo. Esto lo estamos cambiando, guay. Y ya está. Esto lo podría intentar cambiar. Uh, la, la. Voy a cambiarlo. Ah, pero este necesito. Este de aquí, no este. Me cachis. Bueno, pues entonces no lo cambio. Vale, pues vamos a la carga ya, gente. Esto lo puedo atacar. Porque si lo puedo atacar, me voy del tirón. De momento, esto, pues lo podemos rodear. Creo que sería buena idea. Y aquí, con esta chica, podríamos sabotear este ejército, ¿no? Tenemos un 50%. Vale. Quiero fijarme en una cosa. Y es que si atacamos epidamnos, vemos que tiene ejército de guarnición, flota de guarnición, la gracia del grifo. Que resulta que aquí hay un nota, ¿no? Y luego otro, que es los hijos de anfítritre. De anfítrite, sí. Vale, pues la gracia del grifo me gustaría no luchar contra ellos, ¿no? La cosa es que por qué luchamos contra la gracia del grifo. La gracia del grifo será este, ¿no? Exacto. Vale, pues vamos a intentar hacer lo siguiente. Ir a por ellos, sabotear el ejército. Y a ver si, por favor, por favor, que sea éxito. Please, please. Bien. Porque quiero probar ahora a ver qué pasa. ¿Vale? A ver qué pasa. Sigue teniendo la gracia del grifo. Ah, no, 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 ya no tiene la gracia del grifo. ¡Ah! ¿Habéis visto? ¿Habéis visto los ejes saboteados? Y ya no pueden llegar aquí. Por lo tanto, ahora solamente luchamos con la guarnición y con los mierdas estos. Así que creo que es el mejor momento. Claro, es que tienen mercenarios. Yo creo que el problema que tienen es de monetario, económico, ¿vale? Porque primero tiene piqueros, que son decentes. Luego tiene más piqueros por aquí. Tiene aquí estos hoplitas mercenarios veteranos, que parece que no son... Ah, eso sí, mercenarios, con chile. Son mercenarios, son mercenarios, más mercenarios. Estos cuestan un montón, se supone. Ahí pone 173 de mantenimiento, pero se supone que costaría más. Porque si yo ahora los contrato, por ejemplo, yo que sé, a estos tíos. Fijad lo que me cuestan, 113. Este, estos 300. Estos casi 220. 120, casi 200 también. O sea que unos... Y aquí creo que lo mismo, ¿no? ¿No lo ves? Sí, aquí los puedo pillar. Fijaos, 300 realmente costaría. Y estos son hoplitas mercenarios normales. Esto, que son los veteranos, me costarían casi 400. O sea que realmente a esto le debe costar eso, ¿no? No es lo que me debe poner aquí. Aquí me pondrá el valor como si fuese una unidad normal y corriente. Imagino, intuyo, porque le acabaría lo mismo. O eso, o tienen mejorada mucho la tecnología esta de mercenarios y tal. Vale, pues vamos a ganar esto. No lo voy a jugar porque me parece absurdo. Bueno, en parte absurdo porque no es menos, no tengo ganas de jugarlo. Me cago en todo. A comer, a comer hierro, amigo. A comer hierro. Sí, sí, tapa, tapa. Que qué. Igual, igual no se te escapa nada de sangre. Vale, nos han debilitado un poco. Mira, hemos ganado un poquito de experiencia ahí en el elefante. Vamos a ocuparlo, Epidamnos. Y vamos a intentar pillar la nueva región. La nueva región que va a ser esta de aquí, ¿vale? Compuesta del Minio e Iadera. Además de Epidamnos, que ya la hemos obtenido. Y aquí, pues de momento estamos estupendamente. Porque tenemos este dique seco. Lo cual nos da también oplitas espartanos. Así que estupendo. Luego tenemos aquí un Mascator. O sea, esto es una brutalidad. Y eso, o sea, es una maldita brutalidad. Vamos a quitar los impuestos, puesto que son pocos. Y así, pues le quitamos unos cuantos de orden público negativo. Un menos doce que le quitamos. Muy bien. Luego tenemos esto de aquí. Barracas de hierro. Que yo creo que no sería necesario. Es más, en un futuro deberíamos cambiarlo. Por otra parte, también tenemos campamento de escaramuzadores. Los cuales nos dan buen proyectil. Aunque ya también lo tenemos por aquí, si no me equivoco. Muy bien. No me equivoco, no me equivoco. Vale, pues de momento vamos a aguantar aquí. Aquí me da un poquito de respeto estos tíos. Pero estos... Uf. Me dan, me dan, me dan respeto. Me dan respeto. Me dan respeto. Vamos a pillar un poquito de mercenarios, ¿no? Aunque podría o debería pillarlos. Pero voy a pillar... También tenemos pel... Pero la verdad. Peltastas periecos. Los cuales se portaron, como ya sabéis, estupendamente. Así que, no sé. Podríamos pillar todas estas unidades. Cuatro de proyectil de arquería. Y dos de periecos. Con jabalina por detrás. Tras, tras. Muy bien. Pues nada, vamos a finalizar turnillo. Porque aquí, la verdad, es que no quiero realizar ninguna mejora. Esta tampoco me interesa realmente. Así pues. Esto está en menos cuatro. Vale, vamos a cambiar un poquito el nivel de impuesto. Lo vamos a bajar. Vamos a reducirlo a lo normal. Y así pues estaremos todos muchísimo más positivos. Sobre todo en la región de Macedonia. Estupendo. Pues nada, ya está. Vamos a finalizar turno. No hay mucho más. Solo que mejorar aquí a nuestro general. Vamos a darle este. Vamos a darle por aquí este otro, 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 otro. Esto es lo que me gustaría. Así que vamos a ir con filosofía. Para pillar, pues, no sé. Persuasivo, por ejemplo. A ver, me voy a parar aquí un momentito. Vale. La verdad es que no me interesa realmente ninguno. A ver. Mando de infantería. Está bien. Porque te suma dos de experiencia. Luego también está bien este por el tema del orden público. Este lo mismo. Y luego este también está bien por el tema de que te sube un rango. Pero te aumenta también la rapidez de adquisición de experiencia de todas las unidades. Yo creo que este sería incluso más interesante que este quizás. Aunque este luego la mejora puede ser más potente al final. Reagrupar e inspirar. Eso puede ser muy interesante. Y este tendría, pues, esto y el tercero que sería esto. Sin ninguna habilidad. Tres de rango de experiencia. Más quince la velocidad. Bueno. Y este sería un... Más doce la habilidad de cuerpo a cuerpo también. O sea, yo creo que este me podría interesar más. Así que... Venga. Vamos a darle ahí. Y ya estaría, se supone, ¿no? O la espía la tenemos que subir de nivel. No, no parece que no. Vale. Pues vamos a finalizar tú. ¡Ay, no! Se me ha olvidado. Me cachis. Lo estaba pensando. Se me ha olvidado pillar un Adalid. Un instructor. Gente. Alianza defensiva. No. Ah, Egipto. Ahora que os quitáis vosotros del comé. No, 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 no. Anularon el acuerdo comercial. Así que a tomar por culo, Egipto. Se llevan muy felices con nosotros. Creo que es una de las pocas facciones. Creo que son un total de tres facciones. Y a tomar por culo, Egipto. Vete con los gatos. Porque vaya tela. Vaya tela. Por cierto, tengo aquí una tacita, un chocolatillo. Que me he preparado. Me lo he calentado demasiado. Me cago en panini y no me lo puedo tomar. Pero tengo unas ganas flipantes. Los treucos nos... Bueno, nos declaran la guerra. Pues oh, me da igual. Me la su... Hombre, ya nos podrían haber declarado la guerra. Los notas estos de aquí desde el minio, ¿no? Sería más interesante. Paz negociada. Egipto y Sarde. Hombre, ya es hora que Egipto negocie la paz con alguien. Porque, madre mía. Están... Están en guerra con muchísima gente. Mira, con los celos y ya también negocié la paz. Igual le ha costado un dinerillo. Investigación completada. Herudición. Vale, ahora vamos con documentación legal. ¿Y eso qué hace? Pues lo vamos a ver ahora. Recluta a un agente dignatario. Creo que no puedo mejorarlo. Más 5 la probabilidad de... Me da igual la recompensa. Esto es una misión que nos han puesto. Pero que me da un poco igual. Puesto que en primer lugar un dignatario... Me parece que no lo puedo reclutar. O sí. Sí que puedo. ¿Puedo reclutar a un... A un dignatario? Bueno, un dignatario podemos pillarlo por el tema del edicto de pan y circo. Podría ser interesante en algún momento. Sobre todo lo que podría ser interesante. Es el tema de... Mira, este es el punto de investigación por turno. Pues me molaría pillar dos. ¿Qué cojones? Este incluso no. Venga, vamos a reclutarlo. ¿Qué cojones? Que tenemos... Tenemos turnos de sobra. ¿Vale? Y luego aquí voy a pillar también ya de paso. Voy a... Uh, a esto no lo podemos cargar muy fácilmente. ¿Podemos pillar? ¿Qué podemos pillar, Pablo? Ah, sí. Un... Lo que se me había olvidado. Un... Un señor adalid. Pero parece que ya no puedo. Me cachis. Vamos a ver un momentito los objetivos. También ya de paso. Si quieres la paz. Prepara. La guerra. Mantén 60 unidades en total. Tienes 31. Bueno, eso conforme el tiempo pase. Pues lo conseguiremos. Nos darán 5.000. Así que guay. Ten un total de 10 unidades del siguiente tipo. Oplitas espartano. Sí señor. 10 unidades. Pues lo haremos. Haremos un ejército. Cuando tengamos que hacer un ejército. Lo haremos de oplitas espartano. Que también me mola. Pero como ya dije. No era el momento. Porque había mucha espada china. Y no quería... Eh... Quería spamear suavemente. Una unidad gente. Así que... Luego pillaremos es... Oplitas. Vale. Investiga al menos 4 de la tecnología militares. Total 7. Pues ya no han dado 3.000. Es más. Tenemos el ticte bien. Esto también tenemos el ticte bien. Domina esta facción. Y 4. No lo tenemos todavía. Controla completamente. Una de las siguientes provincias. Bien porque te pertenezcan. O bien porque te dé la gana. Tracia y... Y Asia. Nos darían 4.000. La verdad es que... No me pensaba ir por aquí. Pero sí. Podríamos intentar irnos para pillar el hierro que hay por aquí. Por esta zona. Porque pronto... Bueno pronto. Todavía quedan bastante turnos. Pues intentaremos llegar hasta aquí. A reformas de la remuneración. Que... Lo necesitamos para crearnos esas barracas reales para reclutar unidades de élites supremas. Ya sabéis. Estas de aquí. Mira. Fijaos. Estos elefantes que son la leche. Esta unidad de caballería. Peltastas reales. Espartanos reales. Toda esta peña que también es la leche. Y por aquí más. O sea. Ojito. Ojito. Porque cuando tengamos eso. Seremos la clave. Pero necesitamos hierro. Así que ese es el problema. Necesitamos conseguir el hierro. Hablando del hierro. Vamos a ver si por aquí. Que ya hemos descubierto algunas cosas más. Fijaos. Aquí tienen aceite de oliva. Cristal. Mármol. Pero no vemos nada de hierro. Por desgracia. Sé que por aquí tiene que haber hierro. Por aquí. Por esta zona. Tiene que haber hierro. Pues... Uh. Fijaos que los celestes están por aquí. Tú. Y... Y por aquí también tiene que haber hierro. Y creo que por aquí también. Pero seguro por aquí hay. Y seguro también por aquí. Seguramente en esta. En Capadocia. Así que... Sería interesante ir para allá. Y si lo tenemos como misión. Pues más interesante si cabe. Bien. ¿Qué más iba a comentar? Iba a comentar algo. No me acuerdo ya. Cartagonova. Vamos a intentar realizar algo. Un acuerdo comercial o algo. Lo que pasa es que siempre en esta dificultad. Como no estén muy felices contigo. Lo vas a tener complicado. Mira. Los leucidas sería importantísimo. El acuerdo comercial porque... Uh. Han aceptado tu oferta. Genial. Genial. Pues ahora ya conocemos un poquito más las posiciones. ¿No? De... De los leucidas. Quizás. Quizás. ¿No? Quizás. A ver. Por aquí más gente que nos llevemos bien. Egipto. Pero Egipto es que ha cancelado. Ah, claro. Lo ha cancelado porque no se puede comerciar. Porque habrán perdido Alejandría. Que es esta. Por los leucidas. Porque aquí está el leucida. Y aquí también. Y se han tenido que ir. Uh. Alivia. Chaval. Pobrecillos. Bueno, 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 bueno. Egipto se ve que está fatal. ¿No? Vale. Lo que iba a decir. Vamos a atacar a este Panoli. El cual va a ser muy clave. Y vamos a intentar que no se mueva. Vamos a botearlo. Se supone. Se supone que íbamos a tener más éxito ahora. Por el tema de haberlo contratado a este. Pero herida, tío. No. Pares. O paras. O como te llames. Paras. Era un. Era y es un Pokémon, ¿no? Paras y Parasex. En fin. Vamos a cargarnoslo. Debería jugarlo quizás por el tema de eliminarlo. Pero no tengo muchas ganas. Así que simplemente hacemos esto. Y ya lo eliminamos de por sí. Porque no tiene escapatoria. Sin tener que jugarlo. Alguna vez intentaré jugar alguna partida de esta. Pero esta era innecesaria. ¿Por qué, Pablo? Porque teníamos toda la ventaja. Ellos estaban en este tipo de... O sea, tenían colocado una habilidad. ¿Qué habilidad? Bueno, pues mira. Fijaos. Aquí podríamos jugarlo, ¿vale? Y podría ser... Ah, es que es una mierda. Es que es una mierda. Bueno, vamos a... Es que no tengo ganas de jugarlo. Esto es una emboscada. No voy a jugarlo, ¿vale? Es una emboscada. ¿Qué significa esto? Que ellos pierden mucha moral y todo el rollo. Por lo tanto, fijaos que nos da el 100% y con razón. Me lo voy a cargar porque me imagino que no iban a poder huir porque me iba a cargar a todo su general. Así que guay. Y nos volvemos dentro. Pillamos el dinerillo. Y ya está. Obviamente a por esto no llegamos. Pero esto han perdido toda su nación. O sea, ellos ya no tienen porque... O sea, perdieron Pulpudeva. Aquí están los Galacios. Así que guay. Bien. Estos tíos en algún momento tendrán que luchar contra nosotros. Y de momento van perdiendo unidades. Lo más cercano que tiene es Epidamnos y Pella. ¿Podrán llegar en un turno? No lo sé. Aunque lleguen, a por Pella no van a ganar. Y a por Epidamnos, pues tampoco. Porque yo me voy a... Podría ser interesante el tema de irme por aquí. Ay, no llego por Poquitín. Y este creo que tampoco va a llegar ya porque me he movido. No, ya no llega. Vale, estaba pensando en que podía irme Epidamnos y llegara. Pero no llego. Para mantenerla a salvo. Ya que ahora mismo, pues, tiene problemas. Ya que su guarnición está un poco así. Y me interesaba... ¿Por qué me interesaba el protegerla con otra unidad que no fuera esta? Pues porque con esta me gustaría ir a por Delminio. Y... Bueno. La verdad que lo mejor es quedarnos aquí para aumentar las unidades y recuperarnos. Creo que va a ser lo mejor. Así que sí. Vamos a mantenernos. Esta caballería creo que me la puedo pillar. ¿No? Sí. Me la podría pillar. Así que ¿por qué no? Vamos a ser listos. Entre comillas. Y vamos a unir y fusionar a estos dos. Que sí. Que sé que pierdo un poquito de habilidad quizás. Pero bueno. Prefiero... O sea, pillo a... O sea, pierdo a lo mejor un nivel. ¿No? De habilidad. Pero me da un poco igual. Así que nada. Pillamos a otro de caballería. Que lo veo sumamente importante. Y a los elefantes. Igual también podría unirlos. ¿No? Pero claro. Es que dos elefantes por separado. Yo creo que van a ser más. Porque los podemos meter por los flancos. O lo que sea. Así que los voy a mantener. Eso sí. Me cuesta un dinerillo bastante gracioso. Por cierto. Lo que se puede hacer con esta unidad. Quizás. Es prepararme para alargarme. ¿No? Por ejemplo. Aquí. Vamos a empezar a reclutar unidades. Tengo dinero. Voy ganando un... O sea. Voy ganando bastante bien. Me interesaría quizás irme a Nicomedia. ¿No? Para el tema este de... Que hemos hablado desde los objetivos. Así que. Podríamos irnos para acá. Tranquilamente. Lo malo que lo de Nicomedia. Este aquí de los Galacios. Así que. Son los Galacios. ¿No? Sí. Así que. Habría que ver un poco. Y estudiar esta facción. Vamos a ver en los Galacios. Galacios. Espérate que está por la G. Aquí. Muy bien. Estamos en guerra con los Galacios. Ahora me entero. Vale. Vale. Pues la he liado gente yendo para acá. Pero bueno. En fin. Tengo muchas unidades. No creo que este ejército. Pues no reviente. Así que mira. Genial que no... Que estemos en guerra. Es verdad. Estamos en guerra porque. Es verdad. Ellos estaban en guerra. Fijaos. Menos 23. Van a tener muchos problemas. Además va a ser capturada por Pérgamo. Lo cual no me viene bien porque. Le tendremos que dar la guerra. Pero bueno. Eso será antes o después. Así que tampoco. Importa mucho. El tema es que estos estaban ante enfrentados con el tema de Macedonia. Y bueno pues. Los muy subnormales quisieron hacer la guerra conmigo. Así que pillarán. Pillarán fuerte. Vamos a pillar uno de elefantes. Porque me da a mí la gana. Y vamos a pillar un huevo de unidades de esta. Sí señor. Por ejemplo. Uy. ¿Y estos honderos? ¿Y estos honderos? ¿Por qué pilla yo estos arqueros? Pablo. ¿Eres tonto? Vale. Cuestan 72. Vale. Vamos a hacer una cosa. Inteligente. Y es pillar primero a estos honderos de rodas. Que molan mogollón. Fijaos. 3 y 3.6. Yo creo que con eso está bien. Este proyectil. Creo yo que lo voy a quitar. O puedo mantener y pillar solamente a dos honderos. Y mantener la arquería. Sí. También puedo hacer eso. Vamos a pillar. Mientras tanto. A oplitas espartanos. Y ya en el siguiente turno veremos que hacemos. Si nos vamos o no. Como veíamos. Uno de los objetivos era eso. Pillar oplitas espartanos. Actual 0. Aquí podríamos pillar 4 y 6 más. Uf. Me parece demasiado. Ya crearemos otro ejército. Sí. Ya lo crearemos tranquilamente. Así que bueno. Finalizamos turno de momento. Porque aquí no hay nada que mejorar. He quitado los impuestos también. Así que finalizamos. Y vamos a ello. Oh, 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 oh. Tenemos que mejorar a este, ¿no? Sí. Vale. Pues lo mejoramos. Así. Y ya está. Finalizamos turno. Y a ver qué pasa. Y esto va avanzando. Me gustan mucho las nubes, gente. Y en la vida real más todavía. Vale. Pues los galacios son muy graciosos. Y nos atacan ahí de forma brutal. Si me muevo y me retiro. Tengo un problema. Y es que dejaré de pillar las unidades que yo estaba pillando. Pero creo que es lo mejor. Porque si me retiro. Puede ser que esta a lo mejor no se mueva o lo que sea. O tenga ayuda de la propia Pella. Así que. Fijaos cómo nos hemos movido. Vamos a ver si me atacan de nuevo. No me atacan. Increíble. Y mira aquí. ¿Qué dije? Que no iban a llegar en un turno los macedonios. Lo mejor va a ser mantenerse. Reino Odricio. Reino Odricio. A ver. ¿Tú eres tonto o qué? Que no, que no. O te jodes. Campeón. Hombre. Le podemos ofrecer. Reino Odricio. Vamos a ver luego el Reino Odricio. Que es lo que está haciendo. A quien. Tiene como defensivo. Y todo el rollo. Tierras expuestas al enemigo. Oh no. Apolonia. Vale. Bueno. No pasa nada. ¿Es por esto? ¿Por Cartago Nova? ¿En serio? Apolonia se supone que debería estar bien. Fijaos. 10 y 2. Esto lo estamos cambiando. Espero que no me ataquen ahora. Porque entonces sería un... Una gracia tremenda. Y como no quiero que me ataquen ahora. Pues mira. Podemos defenderlo aquí. Ya que veo complicado que por aquí vengan. Además de que esto está muy asegurado. Y tal. ¿Lo veis? Esparta no tanto. La verdad. Porque hemos cambiado lo de las barracas. Dopletas por el templo de Atenea. Ya que nos va a venir muy bien. Primero para pillar más orden público. Que no es necesario. Pero bueno. Y luego para pillar también... Ah, sí. Es verdad. Los puntos de investigación, ¿no? Sí. Perfecto. Pues nada. Aquí ya nos podemos mover. Podemos ir a por los escordiscos. Madre mía los nombres. Y vamos a ver aquí al reino odricio. Que no los odricol. Vale. Reino odricio. Los cuales están aquí. Vale. Estos tíos. Podríamos hablar con ellos. Un poco. No están en guerra con nadie. Así que mira. Podemos hacer una cosa. Acuerdo comercial. Que no quieren. Pero luego... Pero luego lo que quieren es que nos unamos en guerra contra... Macedonia era. Y contra Galacia. Porque no le voy a decidir con dos. En serio, ¿no? Breucos. Los breucos donde están. Están aquí en Topino, tú. Meh. Vamos a darle así. Y si quiere bien. Y si no, pues nada. Ya está. A tomar por... Fuera. No pasa nada. A esto no lo podemos cargar, ¿eh? Uy. Tanto que no lo vamos a cargar. Es más. Puede ser muy seguro. Tienen caballería. Vale. Puede ser muy seguro. Que me pille una unidad de caballería. Me la voy a pillar. Y vamos a jugar esta partida útil. Para que veáis un poco. 300... Mercenaria Tarantina. No. Voy a pillar dos. 600. Total. Tengo dinero. Así que nada. Lo dicho. Pillo dos. Y ya está. Vamos a lucharlo. Para que veáis cómo es un... Un combate de esta forma. Y también ya de paso. Para contaros que estos son actitudes que tenemos. ¿Vale? Si nos ponemos en marcha forzada. ¿Qué pasa? Que sí. Tenemos un más 75% de capacidad de movimiento en el mapa de campaña. Pero luego. En este caso. Nosotros tenemos un 0% de la moral de todas las unidades. Esto lo han cambiado. Que las tropas en esta actitud no pueden iniciar batalla. Las tropas en esta actitud siempre sufrirán emboscadas cuando les ataque. Y las tropas en esta actitud no pueden reclutar nuevas unidades. ¿Vale? Lo único que no me mola mucho. Es que no veo que pierdan muchas unidades. Pero bueno. Vamos a enfrentarnos a ello. Yo creo que con el proyectil podríamos de sobra. Y no sé si contratar algunos mercenarios más. Si, no. Tal vez. Podríamos pillar a estos. Venga. Vamos a pillarlos. Y ya está. Es para no debilitar estas unidades. ¿Vale? Mucho. O sea. Podemos de sobra. Como veis. Pero es para poder explicar las cosas un poquito con tranquilidad. Así que nada. Comenzamos. Hacemos un pequeño corte. No. No voy a hacer ningún corte en este tipo de batalla. Para que lo veáis bien. Excepto al final. Que sí que lo cortaré. ¿Vale? ¿Lo veis? Ellos van andando por aquí. Y se supone que no nos ven. Así que nosotros ahora nos podemos colocar donde queramos. Lo suyo. Es matar a esta caballería. Así que me voy a poner por detrás. Más o menos. De esta forma. Luego estos se van a poner por aquí. Placa. Estos se van a poner por aquí. Placa. Y estos se van a poner más por aquí. Placa. Muy bien. Vamos a agrupar. Vamos a poner al general. Ya de paso también. El general creo que se puede poner por aquí. Para luchar contra. Uy. ¿No podemos poner aquí? No, no. Vale. Digo. Ostras chaval. Si no estaría chetadísimo. General se va a poner por aquí. Para despistar a estas unidades un poco. Y ya estaría. Vamos a agrupar estos. Vamos a agrupar estos. Y estos otros. Bien. Luego la caballería mía. Se va a poner por aquí detrás. Para ir a por el proyectil. Y a intentar cazar un poco la caballería esa. Así que nada. Ya estaría. Vale. Pues ya me atacan. Aquí tenemos otra unidad. A por ellos tigre. Y aquí a por ellos tigre. Muy bien. Vamos a utilizar. Esta caballería. A por estos. Vale. Vamos a utilizar el proyectil. Como digo. Ahí está. Luego los peltastas. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Los vais a utilizar ya para acá. Estos vais a luchar. Porque no tenéis otra cosa. Y. 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 Aquí. Para que no se coman a estos enemigos. Vamos. 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 Ahí. 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 Vale. Y ahora ya para acá. Muy bien. Este se puede empezar a mover. Esta caballería ya ha ganado. Y la otra caballería. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Perfecto. Pues a por esto. Yo que sé. No, no, no. A por eso no. A por eso. Realmente no. Realmente. Esta caballería ya puede ir para acá. Y la general ya se puede meter por aquí. Y va a empezar a reventar. Cosa fina, amigos. Cosa fina. Vale. A por ellos. A por. Ellos por aquí. Mira. Aquí estamos en conflicto. Así que guay. Y aquí hemos realizado una carga un poco rara. Pero bueno. En fin. Ya me entendéis. Vamos a ponernos así. Y esto ya está ganado. Así que estupendo. Vamos a disparar aquí. Vamos a disparar aquí también. Y esta unidad se va a ir para acá. Para reventar. Vale. Bien. Esto que está más cerca se pueden poner a disparar por aquí. Esto se pueden poner ya a cargar. Voy a quitar esto. Le voy a dar la de esto también. Y muy bien. A disparar proyectil. A saco Paco. Y ahora lo único que quiero hacer yo es cargármelos. Como veis. Estoy debilitando un poco a estas unidades. Estas unidades se van a ir para atrás. Y estos se van a ir también para atrás. Porque es que el proyectil que les está cayendo es flipantito. Vale. Este ha pillado también un poco. Pero bueno. Es lo que tiene. Su general está por aquí. Vale. Su general está pillando también. Estupendo. Vamos a terminar con ellos. Vamos a disparar con munición. Vamos a atacar aquí. Ahí está. Y ya como veis. Huyen. Muy bien. Pues nada. A por ellos. Y la caballería también. A por ellos. Y ya está. Y a reventarlos. Sí. Sé que me estoy haciendo daño a la caballería. Fijaos que la caballería está bajando. 69. 68. ¿Por qué hemos perdido alguna unidad? Porque algún proyectil me ha dado. Así que no pasa nada. Esto es lo típico que yo voy a cortar. Vale. De momento. Así que nada. No veo a nadie más por aquí. Bueno. Yo creo que ni hace falta cortarlo realmente. Porque me cago en Panini. Esto está ya finiquitado. Así que nada. Se supone que no he dejado a nadie con vida. Y ya podemos finalizar. Como veis. Nos deja posicionarnos y demás. Antes estaba todavía más chetado. ¿Por qué? Porque ahora parece que lo han actualizado. Pero antes les quitaba un... Creo que era un 76. No. Un 75. O un 25. Quizás era un 25. Un 75 sería muy chetado. Pero les quitaba un 25% de la moral. O sea. Que si tú tenías 100 de moral. Que es mucho. 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 Pues al final tenías 75. Que también es mucho. Pero a ver. No vas a tener eso. ¿Vale? Así que bueno. Ya me entendéis. Le quitabas un 25% de moral. Por lo que huía muchísimo más rápido. Así que en ese sentido. Mola un montón. Y si. Uy. Y si tiene flechas. Pues. Jolín. Es un GG enorme. ¿Por qué he pillado esta caballería? Pues para que maten a los. A todas las unidades. ¿Vale? Para que no se me escape ninguna. Sin la caballería. Me hubiese costado más. Eh. Matar a estas unidades de proyectil. Tampoco mucho. Y sobre todo. El. Si al final. Huye. Estas unidades a pie. El matar a todas. Me hubiese costado. Porque yo con estas unidades. Pues no habría llegado a por ellas. Esto han hecho su función. Esto también. Y esto también. Me he gastado casi mil. Si. Pero. Ha merecido la pena. Al final. He sufrido bastante daño. Si. Por flechas también. Si. Pero bueno. Me daba un poco igual. La verdad. Facción destruida. Más que nada. Porque. Ahora lo veréis. Incrementar rango. Vale. A Clotato. Nuestro general. Vamos a irnos. Para acá. Y ahora. Vamos a unir. Estas dos unidades. Lo cual era objetivo. Desde el principio. Porque lo que yo quiero es. Tener más. Oplitas. Así que. Bueno. Estas unidades. Por supuesto. Las voy a eliminar. Porque. Como veis. Ahora mismo. Tengo mil. Ninetecientos. Treinta y tres. Y al desmovilizarla. Pues voy a estar pagando. Muchísimo menos. El tema de sus salarios. ¿No? Su mantenimiento. Y llegamos a dos mil. Seiscientos. O sea. Ganamos unos setecientos. O dejamos de perder. Setecientos. ¿No? Más bien. Vamos a mejorar aquí. Al general. Y le vamos a poner. La siguiente habilidad. De momento. Si. De momento. Como no tengo otra. Pues. O bien. Podría esperar. Para seguir. Para subir de. De rango. Que de momento. Soy rango tres. Como veis. Pero estoy muy cerquita del cuadro. Y en el rango cuatro. Pues me interesa pillar esto. Y me interesa pillar esto. Me interesa pillar también esto. Y me interesa pillar también esto. Pero eso ya es en el rango cinco. Así que. Voy a dejar este punto de habilidad. Que tenemos. Para más tarde. Esto lo colocamos. Que no hay mucho más. Y ya estaría. Muy bien. Si señor. Vamos a. Reclutar ahora. Nuevas unidades. Un elefante. Se balanceaba. Pero antes. Vamos a pillar. Lo que dije. Dos unidades. Uy. Esto no. Perdón. Dos unidades. De honderos. Solo. Y. Luego vamos a pillar también. Caballería. Caballería. Tarantina. No. De ciudadano. Basta ya con el proyectil. Esta me gusta mucho. El problema es la. La caballería. Al final. Vale. Pero me gusta mucho. Voy a pillar. Tres unidades. Y ya luego. Lo siguiente. Pues va a ser. Oplitas. A saco paco. Vale. Así que. Nada. Lo mantenemos ahí todo ya. Y. Ahí está Siracusa. Muy bien. Los. El reino audricio. No. No. No le pasaba nada. Y Roma. ¿Qué pasa con Roma? Roma. Está aquí. Que está tranquila. Están comerciando con vino. Y están en guerra con Cartago. Como no. También con la liga de Etrusca. Y con. Cartago Nova. ¿No? Cartago. Pero la otra facción. Ah no. Cartago Nova. Y esta es Cartago. Que de momento. La desconocemos. Podríamos hablar. O intentar hablar. Con Roma. Pero. Pero eso. Dudo bastante. Que me hagan caso. Así que nada. Finalizamos. Turnillo pues. Esto ya está un poquito mejor. Fijaos. Más unidades. Voy a estar aquí un tiempesillo más. Aquí tenemos un dignatario. Aquí seguimos sin poder realizar nada. Y en cuanto a facción. Aquí. ¿Qué tenemos? Política. Riesgo cero. Esto está en más cinco. Lo cual me mola. El líder ha muerto en la batalla. Menos tres ahora. Antes estaba en menos quince. O por ahí. ¿No? Si no me equivoco. Y luego el resumen de Imperium. Que todavía nos falta conquistar unas cuantas ciudades. Para poder sumar una Dalit más. Y también tener un edicto más. Que nos aumentará el dinerito. Así que bueno. Nuestro objetivo va a ser Antella de momento. Y Nicomedia también. Que parece que al final. El ejército este que nos ha atacado. Se ha ido a Nicomedia. Porque ya sabéis que Pergamo. Estaba por aquí cerca. Y bueno. No son enemigos. Me parece. Tampoco son amigos. Así que. Hay que desconfiar un poco. Muy bien. Vamos. A finalizar turno. A Crótato. Lo sé. Y. Ya estaría. Así que vámonos. Espero que os esté molando la serie. Y como la estoy comentando y demás. Y que al menos entendáis también el juego. Que también lo que a mí me interesa. Que también se. Se entienda el. El tema de lo civil. La economía. Y la felicidad. Todo el. El rollo este. ¿No? Agente recuperado. ¿Vale? Ya tenemos de nuevo a Pales. Que estaba herida la pobre. Así que nada. Ya la tenemos por aquí. Y podríamos hacer dos cosas. Una. Irnos por aquí. Por la izquierda. O dos. Irnos. Hacia el norte. O a la derecha. Objetivo sería a la derecha. Para saber dónde está el hierro. Concretamente. Pero bueno. Como el hierro. Realmente. Ya sé que está en esta parte. Y además. Ir. Voy a tener que ir. Y quiero ir a esta. A Nicomedia. Pues. Pues. Así a priori. Podríamos irnos para acá. Y ver un poquito. Que hay por aquí. ¿No? Así que. No, 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 no. Tú eres un dignatario. Amigo. Tú. Tienes cosas más importantes que hacer. Que no sé cuáles. Pero bueno. Puntos de investigación. Tal, tal. Vale. Ok. Pues. Yo que sé. Tú te puedes quedar. Quizás con este tío. ¿No? Con este en concreto no. Tú te puedes ir para acá. En todo caso. A ver. ¿Tú qué haces, amigo? Más cinco la riqueza. Más dos. Vale. Tú no haces una mierda. Pues. Lo que puede hacer. Es quedarse por aquí. Y pillar esto. Vale. Fijaos. Dos mil ciento ochenta y uno. Pasará en el siguiente turno a más. No se supone porque incrementará la tasa de impuestos. Se supone. Lo único que pasa es que aquí no tenemos los impuestos. Así que. Es muy gracioso porque soy imbécil. Vale. Vamos a irnos aquí en el próximo turno. A esta parte. Sí. Y la espía. ¿Dónde está la espía? ¿Tú? La hemos recuperado. Pero no. No la veo. Vamos a ver. A ver si la encontramos. Yuhu. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Ah. Está aquí. Con chines. No la veía. Gente. Vale. Pues esta sí que se puede ir ya para acá. Vamos a irnos. Muy bien. Un aviso. Ok. Vale. ¿Podemos finalizar turno? Pues no. Porque todo esto lo voy a quitar. ¿Para qué? Para avanzar un poquitín. Avanzar hasta el límite. Del área. Y seguir recuperándonos. Por supuesto. Y además poder pillar unidades. Unidades como uno de elefantes. Y lo demás que sean todo oplitas. Un buen spam de oplitas. Tendríamos. Cuatro unidades de oplitas. Vale. Bueno. No. Cuatro. No. Cinco. Que tenemos ya aquí uno. Vale. Cinco. Está bien. Eh. Está bien. Vale. De dinero vamos más o menos bien. Porque tenemos ahorra ocho mil. Seguimos ganando unos dos mil por turno. Vale. Está guay. Y luego por aquí tenemos cosas que mejorar. Parece que no. Y por aquí tampoco. Aquí ya me interesaría atacar. Porque esto ya se ha mejorado bastante. Lo suficiente como para sentirme seguro. Sobre todo porque además en un turno dudo mucho que nos ataquen. Quizás. Es iracusa. Pero con un siracusa. Como veis. Pues nos vamos bastante. Bastante bien. ¿No? Así que no nos deberían atacar. Ni de coña. Vamos a ir a del minio. Vamos a ir para allá. Ya. Y vamos a declararle la guerra. No tienen aliados. Como ya vimos. Así que podemos ir a por ellos. He hecho un... Bueno. He tenido ahí un pequeño fallo. Vamos a atacar. No tiene nada. O sea. Es que fijaos lo que tiene. Tumulto y basura. Así que nada. No voy a perder tiempo. Un turno también para tal. Vamos a hacerlo automatic. Espero no perder muchas unidades. O esos elefantes. No perderlo. Pero puede que lo perdamos. Porque es la máquina. Pero bueno. Me da igual. Por ahorrarme este tiempo absurdo. Ya haremos alguna batalla en un futuro. O cercano o lejano. Pero ya haremos alguna batalla asediando. De todas formas este asedio tampoco es tan épico. Porque es de madera y tal. Así que... Ya lo haremos gente. Ya lo haremos. Esto... Ahí está. Huyen. Perfecto. Y por aquí ahora sí que sí. Fijaos. Menos 24. Seguimos con los impuestos quitados. Y vamos a mejorar esto un montón. Esto en primer lugar. Deberíamos cambiarlo a esto otro. Yo creo que nos va a dar tiempo. Porque vamos a estar aquí un buen tiempo quizás. Por cierto. Yadera ha sido conquistada ahora por los dálmatas. O sí. Por los dálmatas. Eran de los taorcios. Ah no. No, 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 no. Los escordiscos creo que estaban aquí. Y han sido... Bueno. Han tenido que huir. Lógicamente. Vale. Vamos a ver esto qué es. Esto lo podemos poner. No. Esto no me interesa. Vamos a quitarlo. Esto tampoco me interesa. Tampoco me interesa. Como digo. Fuera. Y esto tampoco. Sí. Esto sí que me interesaría. Y esto también. Vale. Aquí vamos a poner el templo de Atenea. Así a priori. Son cinco turnos. Sí. Yo lo veo mejor. Y luego estaría este que yo lo pondría ahora mismo. Barracas de hierro, por ejemplo. Aunque en Epidermnos ya tenemos barracas de hierro. Lo que pasa que no. Que las voy a quitar. De momento las voy a mantener. Y aquí. Bueno. Aquí puedo hacer una cosa. Mantener esta y quitar esta. Sí, 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 sí. Lo veo. Lo veo bien. Y claro. Lo que pasa que. Quitar una de nivel. Tres. Es como un poco más. No. No, 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 no. Me interesa mantener el nivel tres. Así que quitamos la de esto. Y esto de momento. No lo voy a quitar. Aunque lo debería quitar ya. Sí está bastante bien. Está bastante bien. Lo voy a quitar ya. Y en el próximo turno. Aquí hacemos más templos. Aquí vamos a hacer. Un templo. Aquí otro. Y aquí haremos un. Ay, no me acuerdo el nombre. En fin. Haremos un foro. Creo que se llama. Va. Vale. Pues de momento. Estupendo, ¿no? No vemos por aquí flotas. Ni nada. Con rodas. Estamos genial. Y aquí ya nos podemos. Quedar quietecitos. Vale. Vale, vale, vale. Estamos teniendo algunos problemas. De moral. De moral, de moral, de moral. Necesitaríamos esto. En un futuro. Un turno. ¿Para qué? Para hacer esto. Y esto, ¿qué es lo que hace? Impuestos. Vale. Vamos a quedarnos con este turno. Y en el siguiente. En vez de hacer. Ah. Menos dos justamente. Sí. Me puede interesar hacer esto. Pero a la vez también me interesa más el otro. Sí. Vamos a hacer este. Y luego haremos este otro. Yo veo interesante lo del Odeon. 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 No sé cómo se llama. Finalizamos turno. Acrótato. Vamos a mejorar a el nota este. Que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo te llamas, amigo? Eudoro. Eudoro. Es que no lo he leído antes. Y por aquí vamos a mejorar lo que vendría siendo, siendo, siendo. Bueno, primero a ver. Esto qué es lo que es. Más cinco, más diez. Nada. Esto no me interesa realmente. Esto tampoco me interesaría. Esto. Esto por qué lo pilla entonces. Comandante. ¿Por qué pilla eso? No tiene sentido. ¿Por qué pille esto? Lo de comandante. No le veo sentido. Sangre estoica, por cierto. Que no sé muy bien lo que es. Pero es decente. Pero vamos a ponerle esto otro. Lo veo más interesante al fin y al cabo. Muy bien. Finalizamos turno, pues. Ahora sí que sí. Y en el siguiente turno, pues vamos a cambiar de investigación. A ver con qué nos sorprenden. Igual nos ataca Galacia. Yo lo dudo. Creo que igual deberíamos ir primero ante ella. Asegurarla un poco. Y luego ya ir a aquí, ¿no? A donde estaría Constantinopla. Que no me acuerdo cómo se llama. Epidamnus, ¿puede ser? No, Epidamnus está ahí a la izquierda. Pacto de no agresión. Los Dálmatas. No lo voy a aceptar. Porque te voy a agredir dentro de poco. Y si hacemos un pacto de agresión. De agresión. Pues. Realmente si hacemos un pacto de agresión. Y luego le atacamos. Pues perderíamos un poco de influencia. Respecto a los demás. Esto también está bien. Pero bueno. Aquí están los Galacios. Pero qué casualidad. Están justo, justo, justito. En una zona. Donde no se pueden mover. Vamos a ponernos aquí. Que me parece que no. Sí. Lo ve. Ahora no pueden salir. Y podríamos atraparles. Si nos atacan ellos. Pues mejor tienen basurilla. Bueno, basurilla. Estos tíos son buenos. Pero a ver. Es un ejército pequeño. El mío grande. Aguanta. Tenemos proyectil. No tenemos caballería. Sí, sí, ¿no? Vale, sí. Me ha asustado. Importante. Además tenemos bastante proyectil. Porque esos peltastas. No veas. Esos peltastas. La verdad que son. Son buenos. Aquí no sé qué hacen los Elegucidas. Pero bueno. Los vamos a dejar tranquilos. O sea. Esto es inexpugnable. Prácticamente por mar. Es más sencillo que por tierra. Diría yo. Pero aún así. Si solamente van por mar. Lo tendrían muy complicado. Porque fijar la guarnición. O sea. Es para fliparlo. Vale. Por aquí podríamos avanzar un poco. Esto está. Esto está para cambiar las cosas. Vamos a hacer aquí un terreno consagrado. Y aquí un foro público. No me había equivocado. ¿Para qué? Para hacer un anfiteatro. No. Para hacer la biblioteca. Lo más seguro. Vale. Lo más seguro es que haga una biblioteca. Veremos cómo está la moral. Y todo el rollo. Aquí vamos a hacer otro terreno consagrado. Aunque me cago en panini. Compañeros. Estamos ahora mismo en menos uno. Por lo que me veo un poco obligado. A pillar un poco de hogar. O, 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 antes vamos a reventar a estos. Y vamos a ver aquí qué tal están. Vamos a declarar la guerra ya. Vamos a ello. Es cordisco también. Así que ojito cuidado porque nos pueden atacar a la del minio. Así que sería interesante enviar a la unidad de allí en el sur hacia el norte. Y aquí esto pues también lo ganamos. Tenemos a las unidades muy debilitadas. Pero me da igual. Porque no voy a jugarlo. O sea, no voy a perder el tiempo jugándolas. O sea, me parece muy absurdo. La máquina me va a matar mucho. No me ha matado. No me ha eliminado ninguna unidad por suerte. Pero, jolines. Es que fijad la basura que tienen. Pero es típico de la máquina que me elimine. Se está portando bastante bien con la caballería. Porque la máquina tiene muchísima tendencia a eliminarte la caballería. No sé por qué. A suicidarla. Bueno, ya veis. Esto están sufriendo. Así que como no lleguen en un turno a atacarme. Lo van a pasar canutas. En cuanto a la comida, seguimos estando mal. Vamos a pensar aquí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos realizar? Es más. Estamos mal porque aquí tenemos los impuestos bajados. Si lo ponemos, aumentamos un 5 el decrecimiento de felicidad. Pero, aún más, decrece y escasea los alimentos. Esto es todo por lo que tenemos. Así que, bueno. Vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar esto. Esto lo vamos a cambiar. Me quita también alimentos. Esto vamos a tener que poner al final alimentos sí o sí. O poner un terreno consagrado y luego alimentos. Esto me va a dar 4 de alimentos. Y luego esto otro me da 7 de alimentos. Podríamos... Ah, tío. Es que aquí necesito la tecnología de riego mejorado. Vamos a ver un momentito esa tecnología. Porque al final la vamos a necesitar. Riego mejorado. Riego mejorado. Son 3 y 3 turnos. Uf. Sería interesante el pillar esta tecnología. Había una cosa muy guapa. Que era en el Empire Total World. Que tú lo que podías hacer era, por ejemplo, cambiar información tecnológica. O sea, yo estaba, por ejemplo, con España. Y me iba, yo que sé, a Rusia. Y le decía, oye. Mira, que yo sé hacer esta tecnología. Yo ya la sé. Te digo cómo es. Y tú me dices cómo es otra tecnología. Y así se ha avanzado mucho más rápido. Eso molaba bastante. Pero bueno. Vale, tenemos que pensar aquí un poquito en los Alimentum. Porque sí, la verdad es que es verdad que estamos bastante mal. Estamos bastante, bastante mal. Larisa, que está por aquí, está bien. Esparta. Está también bien. Claro, es que podríamos aumentarlo un poquitín. 7 más 3. Es que es un más 3. Y luego la otra opción que yo tenía, que yo había pensado, era el ponernos directamente donde estaba. ¿Estaba aquí? Sí, aquí estaba. Ponernos un templo de Poseidón. El cual, el cual, el cual, te da más 6 de alimento, que no está mal. Y más 2 de orden público. Esto en cambio te da 7 alimentos, pero te quita uno de orden público. Así que, bueno, no sé, está así la cosa, ¿no? Atenas sí que la podemos poner con esto. Vamos a colocarlo. Sí, vamos a colocarlo así. Gente, son muchos turnos. Me va a dar más 9. En primer lugar me va a dar más... ¿Lol? Vale, me va a dar, en primer lugar, más 9 de alimentos. Pero en segundo lugar me va a quitar el negativo de los menos 4. O sea, que me va a sumar 9 más 4 alimentos. Por lo que van a ser más 13. Eso me va a venir muy, pero que muy bien. También es verdad que los ejércitos ahora son más grandes. Y eso nos da problemas. Aquí podemos poner uno de campos. Aquí uno más de moral o lo que sea. Así que vamos a poner un terreno consagrado. Aquí a lo mejor ponemos... Sí, otro terreno consagrado. Aquí lo que podemos poner a lo mejor es un templo de Poseidón y ya está. Y aquí un templo de Atenea y punto. Aquí otro templo de Atenea. Y aquí, pues, un templo de Atenea y comida, por ejemplo. También estaría guay el cambiar esto por esto otro, ya que en Iadera... Pues realmente esto... Es que también sería interesante dejar Iadera... Vale, vamos a poner Iadera como comida, mejor. Son cinco turnos, ¿qué es la putada? Que son muchos turnos sufriendo de escasez de alimentos. Y esto ya me da mil. Vale, Pablo piensa rápido. Pablo piensa rápido. Vale, lo que he pensado ha sido primero quitar esto... Y también quitar esto otro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el problema también es que si pongo los impuestos se pone esto en menos 16. Así que la solución no es esa. La solución sería el... ¡Ah! Ya lo tengo, gente. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Mira, podríamos cambiar el edicto que tenemos de tasa de impuesto por el de alimentos. Y más 14 de orden público, que es una bestialidad. Así que podemos quitar mejor el edicto aquí y dárselo a Macedonia. El cual, lo dicho, le podemos dar el tema de la comida y además también le damos orden público, que además lo necesita un poco. Así que yo creo que sería lo mejor, gente. Así que, en el próximo turno estaríamos en más 3 y aquí en Illyria, para que esto no esté tan mal, lo que voy a hacer es quitar estas cositas, creo yo. Y de momento, obviamente, los impuestos tienen que estar quitados porque es que si no, pues se nos va todo. En Del Minio, de momento, esto... Vale, nada, nada, cancelar. Vamos a irnos con esta unidad. Rapiduti hacia aquí. Pero Rapiduti. No voy a hacer que nos ataquen o algo. Que no queremos. Y de momento está bien, el reino de Liceo se supone que es amigo. Y Tilis también, así que guay. Creo que podríamos hacer esto y lo vamos a dejar por aquí, gente. Con todo esto en marcha. Y creo que sería muy bueno. He hecho algunos cortecitos, realmente los cortecitos han sido mínimos. Llevo 58 minutos. O sea, que os habéis ahorrado 4 minutillos, pero bueno. Algo es algo, ¿no? Espero que os haya gustado, como siempre. Si es así, pues recordad dejar un like, también por el trabajito que conlleva y de subirlo y demás. Que tampoco es que me cueste nada, o sea, no me cuesta mucho. Al contrario, lo hago encantado. Pero, o sea, dar la gracia nunca está de más. Y lo mismo hago yo. Bueno, muchas gracias por verlo, por votarlo y por todo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.